B. Business B. Business B. Business y Naranja Verde se va a basar en el hecho de que vamos a respetar las políticas y lineamientos de la comunidad de YouTube. ¿A qué nos referimos con esto chicos y chicas, podemos lograrlo haciendo las cosas bien, no hay necesidad de hacer trampa, no hay necesidad de hacer trucos, no hay necesidad de crear cuentas falsas, ah, ya sé, como voy a apoyar, ya sé, voy a empezar a crear 100 cuentas falsas de YouTube y les voy a dar 100 likes esa es la manera equivocada de apoyar este movimiento, en serio se los pedimos de favor no echemos a perder algo que puede el día de mañana, hacer muchísimo ruido y llamar la atención de mucha gente si, podemos conseguir la atención de la gente haciendo las cosas bien, no hay necesidad de comprar boots, no hay necesidad de estar presionando a la gente que se suscriba, no hay necesidad de estar acarreando gente, no necesitamos eso, lo único que tenemos que hacer es, simple y sencillamente lo que YouTube autoriza y YouTube permite que otros canales recomienden a ciertos canales, eso está permitido no tiene nada de malo de que chicos, fíjense que la otra vez entré al canal de Naranja Verde me encantó, traen un proyecto extraordinario, los invito a que los conozcan, si les gusta suscríbanse, porque lo que queremos es lograr llegar a la meta a los 100 mil suscriptores, únanse al movimiento, hashtag amanero verde, no hay necesidad de más ahorita les vamos a enseñar algunas estrategias que pueden utilizar para unirse al movimiento pero la idea es no nada más soltar así de que ah si miren, apoyen, suscríbanse ahí está, ya cumplí por eso les digo yo, si nosotros tenemos esa idea, no vamos a lograr los 100 mil suscriptores, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar arduamente como comunidad y podemos hacerlo, y lo más importante, podemos hacerlo haciéndolo bien, y esa es la invitación chicos y chicas la invitación es simple, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo respetando las políticas y lineamientos de YouTube si lo vamos a hacer mal, mejor no hacemos nada, mejor que ahí quede nosotros seguimos trabajando, Jan y yo, en hacer crecer Naranja Verde, evidentemente vamos a llegar a esos 100 mil suscriptores, nos vamos a tardar más y vamos a poder crear ese apoyo que tanto buscamos para seguir haciendo crecer mi business y crear nuevas herramientas para apoyar los resultados de ustedes, a que sigan creciendo su canal de YouTube y las redes sociales, simplemente nos vamos a tardar un poquito más, pero con ayuda de ustedes, si realmente hay voluntad de parte de la comunidad de business y chicos y chicas, aquí les hablo directo al corazón, si en algún momento nosotros hemos contribuido a la construcción de su propia historia de éxito en YouTube y las redes sociales y nos quieren agradecer de alguna forma, este es el momento, es el momento de unirse al movimiento hashtag Habanero Verde y empezar a trabajar en comunidad y demostrarle al mundo de una vez por todas, que los latinos también sabemos trabajar en equipo, que los latinos sabemos trabajar en comunidad y que los latinos podemos hacer a un lado las envidias, a un lado las diferencias y trabajar en conjunto para empoderar aún más esta increíble comunidad de business, una increíble comunidad que hemos construido juntos, porque esta comunidad no es mía ni es de ya, es de todos, es nuestra, en la comunidad de business es nuestra y si nosotros la alimentamos, si nosotros nutrimos esta comunidad y la hacemos crecer aún más, el beneficio va a ser más grande para nosotros y para todos aquellos emprendedores y emprendedoras que quieran sacar el máximo provecho de YouTube y las redes sociales, así que chicos y chicas lo podemos hacer bien, vamos a hacerlo bien, esa es la invitación. Playcham nos dice ¿Qué tal chicos? Saludos, conocen a Carlos Muñoz 11, es muy bueno ese canal, maneja temas parecidos a ustedes, pero el estilo de ustedes es único, son muy transparentes que es difícil encontrar eso. Muchísimas gracias, de verdad que nos llena de emoción.